Hola a todos y bienvenidos a la previa del compromiso Copa Chile final Centro Norte y Palestina Universidad de Chile Arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos Esta previa, esta simulación de compromiso Cuando ya está actualizado todo El parche 4.0 El PES 21 Así es, la va teniendo ahí Misa Dávila Larga buscando a Fernández Intenta Martínez, bonita para Mariano Carrasco Viene Carrasco, Carrasco y el centro Busca por dentro a Fernández, garra, gol ¡Gol! ¡Gol! Del Tino Tino Del Tino Tino Palestino apareció el primero Fernando Garro Para colocar el primero El 1 a 0 para el Tino Tino Rápidamente, apenas empezando Ni la tocó la U Ni la tocó la U señores La primera llegada al arco Y es el 1 a 0 en 4 de partido Juan Fernando Garro y el 1 a 0 Matías Aldivia Saliendo por Universidad de Chile Saldivia Antonio Díaz Busca Matías Sepúlveda Viene Sepúlveda Palón largo para Pons Intenta Pons Luciano Pons Aguantando, buscando Matías Sepúlveda Sepúlveda con el balón Otra para Pons Pons puede tirar el centro Pons Insiste Pons Hace el aguante Pons Buscando Sepúlveda Sepúlveda Siempre Sepúlveda Paso a 1, se pasa a 2 Sigue Sepúlveda Aguantando el balón La va perdiendo Queda Marcelo Viene Antonio Díaz Aguanta, vean Carrasco Carrasco para Fernando Garro Intentaba Bien ahí Saldivia Saldivia buscando a Marcelo Díaz Marcelo Díaz Para Lucas Asadi O atrás Para quién Para el capitán El Chelo Díaz Ahí está Charles Arangui El cha-cha-cha Busca Matías Sepúlveda Viene el Sepú Avanza Sepúlveda Viene ahí cortando la jugada Buscando a Juan Garro Juan Garro controla Para Brian Carrasco Carrasco pasando mitad de terreno Viene Carrasco Ariel Martínez Larga arriba Bonita pelota para Brian Carrasco Carrasco aguantando Viene el centro arriba Buscando a Dávila Llega justo Charles Arangui Para sacarla Asadi Palo largo arriba Dirán Zúñica Ariel Martínez Marcelo Díaz Recuperaba Ahí Carepato Díaz Pero con falta Dice el árbitro Hay tiro libre Para el conjunto de Palestino Recuerden que está Finales de ida y vuelta La vuelta se juega El día domingo Los dos partidos Obviamente Transmitidos En el canal En el fútbol virtual Así es La transmisión De todo lo que son Relatos de fútbol chileno Están aquí en el canal Así que Están atentos Porque traemos Prácticamente El campeonato completo Y la Copa Chile Franco Calderón Así es Los que no tienen cable Los que quieren escuchar El partido Aquí está Aquí está tu canal Viene Pelotas a largo Buscando a Leán Carrasco Y obviamente También hay simulaciones Todos los días De fútbol Intenta Leán Carrasco Carrasco Aparece el 7 Viene Carrasco Antonio Díaz Va a la marca Sigue Carrasco La vuelta al centro Arriba El cabezazo defensivo Del carepato Le queda Matías Sepúlveda La ló larga Para Fabián Ormazábal Va saliendo por la banda derecha Ormazábal ¿Con quién? Con Charles Arangui Aparece Chachachá Viene Charles Arangui Valón largo Para Lucas Asadi Lucas Asadi ¿Para quién? Para Charles Arangui Arangui Intenta Arangui Le van con todo Nicolás Linares Recuperando Limpiacito Y se la invitó Linares Larga para Benítez Y viene Benítez Con Dávila Dávila aguanta Juega atrás Para Linares Otra para Dávila Dávila por dentro Van Arias Larga para Carrasco Viene Carrasco Ahora buscando Por dentro Aparece Martínez Otra para Misa Dávila Ariel Martínez Más atrás Nicolás Linares Linares Aparece el 5 Valor filtrado Para Fagarro Garro Dávila Atrás para Jonathan Benítez Benítez le puede pegar Esta posición Intenta Benítez Ormazábal sacando Leandro Fernández Que se cambia de largo Ponido a un largo Para Pons Viene Pons A correr Pons No puede Pons No alcanza A llegar ahí Pons Rigamonti Final de la primera parte Final del primer tiempo Palestino 1 Universidad de Chile 0 por ahora En este partido De ida De la final De la Copa Chile Zona Centro Norte Del país Así es Partido importante Para el conjunto Universitario Para el conjunto Palestino Ambos se van a enfrentar Tres veces Consecutivas además Así es Porque se enfrentan Por Copa Chile La ida y la vuelta Y luego En el Campeonato Nacional El día 14 Se estará enfrentando Nuevamente Al conjunto Al conjunto De Palestino A la Universidad de Chile Así es Recuerden que El día 14 Y el día 17 De septiembre Aparte del día 18 No vamos a traer No vamos a poder traer Muchos en vivos Día 17 Más que todo Porque tengo Dos presentaciones Ya Así es confirmadas Así que No estaremos Ese día Transmitiendo Dos de la tarde Y a las 8 De la noche Tenemos presentaciones Balón largo Para Brian Carrasco Recuerden que todo eso Todos esos videos De presentaciones Y otras cosas Están en el canal Alternativo Está en nuestro perfil Así que para que vayan A verlo Para que vayan a suscribirse También Y apoyarnos El Chicho Ahí está el canal Y el Urmazaba Se le va largo el balón Se le va afuera Señores Bueno y también En los directos Está el link Para que se puedan suscribir Así que ahí también Aprovechen cuando tenemos En los directos De ir a echarle Una miradita Viene Ario Martínez Juan Fernando Carro La primera compra En Carrasco Carrasco y la vuelta Sigue Carrasco Buscando Carrasco Balón filtrado Intentaba Le va quedando Y una tormazaba Que tiene que sacarla Sacarla con quien Con Antonio Díaz Antonio Díaz Va saliendo a los largos Para Federico Mateos Viene Mateos ahora Largo para Pons Luciano Pons aguanta Federico Mateos Mateos más allá Con Saldivia Saldivia aguanta Pelotazo largo arriba Buscando a Pons Pons de cabeza atrás Para Antonio Díaz Antonio Díaz Que la pierde Le queda Martínez Atrás para Iván Román Román largo para Garro Va intentando Garro El balón dividido Le queda Antonio Díaz Antonio Díaz Pasada Matías Saldivia Señores Falta Falta Y va a haber Tiro libre Para el conjunto Conjunto De la Universidad de Chile En la salida entonces Cuando hay cambios En Palestino Así es Los cambios En Palestino entonces En este Comproviso Tres Bueno En camión rojas Cuatro Ya Son cinco Se va Luciano Pons También a la Universidad de Chile Va saliendo Lucas Asadi Intentaba la pierde Gira Garro Palacios Carrasco Balón largo para Brian Carrasco Bonita pelota para Juan Garro Viene Fernando Garro Fernando Garro Y el segundo Para liquidar el segundo Está Apareció acá señores Está gol GOL Del Tino Tino Misael Fuentes Apareció en 78 De partido El Misael Fuentes Apareció entonces Para colocar el segundo El 2 a 0 Para el Tino Tino Para Palestino Señores Gran entrada Le pegó No más bien Castellón Ahí Pero en la segunda instancia No la pudieron reventar No la pudieron sacar Por Masao le estuvo bajo Ahí en la barca Y es el 2 a 0 Lo gana Palestino Por ahora 2 a 0 Aquí En su estadio Así Ternas Dan Galderón Galderón va saliendo Atrás para Matías Saldivia Saldivia avanzando Intenta Saldivia Balón largo para Federico Mateos Viene Mateos ahora Avanza Mateos Balón largo para Cristian Palacios El Chorri Palacios Antonio Díaz El centro de Antonio Díaz El cabezazo está Lo tuvo Lo tuvo Sepúlveda señores Lo tuvo Sepúlveda Era 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 el descuento Era el 2 a 1 Para la vuelta ¿En qué estuvo? ¿En qué estuvo el descuento? Irán Zúñiga Juan Fernando Garro Balón largo Franco Calderón Matías Saldivia Mati Saldivia con Marcelo Díaz Atrás para Saldivia Saldivia avanzando A toda velocidad Balón largo arriba Buscando a Leandro Fernández Viene Leo Fernández Por la banda derecha Se le va muy largo Se le va muy largo ese balón Habrá saque lateral Saque de mano para Maletino El banana Suárez Iván Román Balón largo para Juan Fernando Garro La va perdiendo Franco Calderón Marcelo Díaz Viene Marcelo Díaz Por la última Intenta el Chelo Díaz El Chelo Díaz Bonito paso para Federico Mateos Mateo le pasa por la espalda Marcelo Parales Viene el Chelo Morales Morales Siste Morales Viene Morales Tira el centro Morales Es la última Es todo o nada Viene Morales Intenta con Charles Arangui Arangui aguantando ese balón Arangui es al arco Notable el portero Y un rebote El balón sigue Sigue en peligro Buscando por el receptor Ahora viene el Mazabal Se le va a alargar Se le va afuera Final 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 del partido Paletino 2 Universidad de Chile 0 Hasta la próxima Muchas gracias Chau chau Chau